Un aniversario, bodas de plata, vamos a gozar los guarochirillos del mundo, a gozar y a bailar esa nación, será ¿Cómo ibas a ver que tú me engañabas? ¿Cómo ibas a ver que ya no me amabas? Al daís mamacaja, revelación 540 ¿Cómo ibas a ver que tú me engañabas? ¿Cómo ibas a ver que ya no me amabas? Si yo siempre te amé, nunca te hice faltar, mi cariño sincero amor, es el primer día, nunca te olvidarás, mil besos ni caricia, le jugo, le jugo, miré y no recorreré. Con las manos arriba, arriba las mujeres, arriba la sueguera, arriba la sueguera, sobre ella el pantalón, vamos. ¿Cómo ibas a ver que tú me engañabas? ¿Cómo ibas a ver que ya no me amabas? Abolchito, el ajo, la chaca y corazón, dices eso, 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 eso. ¿Cómo te iba a saber que tú me ganabas? ¿Cómo te iba a saber que ella no me amaba? Si yo siempre te amé y nunca te hice faltar Mi cariño sincera voz, desde el primer día Nunca te olvidarás, pides a mi cariño Lejos, lejos miré y no recorraré ¡No llámanos arriba! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la soltera! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ey! ¡Ernesto Rostado! ¡Vamos allí! ¡Vamos seria! ¡Sulayay! ¡Anda Hermelita! Se vieron para Manny Bravo Para Lucho Lolasco Para Horacio Fuerte La gente canta Por eso voy a decir para ellos Y con esa la mancha más alegre Regálame una bulla Una bulla a la mancha más alegre Para las chaviamigas Un dulce de no regresar con todos Y cabrón, las chaviamigas ya llegaron Y ese cariñoso aniversario Para la gente de Chorrillos Esta canción es para Victoria, Arampa Para Eli, Gancheria Arampa, Arita, Rosita Revelación Cinco, cuarenta La segunda grada De Santalita, Luchito y Reimí En Piura Ya no seré borracho Ya no seré borracho Ya no seré borracho No seré borracho Ya no seré borracho Ya no seré borracho No seré borracho No seré borracho No seré borracho Porque no seré borracho Porque no seré borracho Porque no seré borracho Y ella me decía Porque tomas tanto Es de tomar licor Porque no seré borracho Porque no seré borracho Con Sayubi Con Sayubi Raquel Raquel Salud para los chukis de Santalita Ya no seré borracho Ya no seré borracho Ya no seré borracho No tenemos griego, porque con otra una chica te me hizo cambiar Ya se te llora, olvide el licor Ya no seré borracho, ya no tenés perdido Ya no seré borracho, no tenemos griego Porque con otra una chica te me hizo cambiar Ya se te llora, olvide el licor Ella me decía, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas licor? ¿Por qué no me das sabor? Ella me decía, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas licor? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? Yo quiero tomar Coca-Cola, no quiero Coca-Cola, no quiero Mi piscito quiero yo Cervecita quiero yo Bravo, yo quiero tomar Bravo, yo quiero tomar Coca-Cola, no quiero Coca-Cola, no quiero Mi piscito quiero yo Cervecita quiero yo Bravo, yo quiero Bravo, yo quiero tomar Bravo, yo quiero tomar Coca-Cola, no quiero Coca-Cola, no quiero Mi piscito quiero yo Cervecita quiero yo Cervecita quiero yo Bravo, yo quiero tomar Bravo, yo quiero tomar Coca-Cola, no quiero Coca-Cola, no quiero Mi piscito quiero yo Cervecita quiero yo Así, así, así Para el nivel Pacheco Para el nivel Pacheco Giri, Ordóñez, José Pareciabungo Mi piscito Mi piscito Cacahuasi Lucha Vasco Murito Lachangi ¡Ey! ¡Ey! ¡Una dünya la pencha más al hura Sí ¡Gracias!